Vamos a los tres casos juntos. Te podés quedar, irte lo que vos quieras. Anda, anda, porque sí que estás apurada. Pero es un caso apasionante, ¿no? La doctora Rossi estuvo 16 días en cana. Lo pasó muy mal, pobrecita. Pero cuando escuchó que estuvo mil días, el sargento Roja dijo... ¡Ah! Entonces le digo, ¿qué es peor? 16 días dijo ella. ¿Y por qué? Sí, que vos dijiste que eran 16 años, ¿te acordás? Sí, me confundí, un lapso fue. Habrán sido 16 años, Braul. Sí, sí. ¿Por qué es peor 16 que mil? Y para mí... Daba lo mismo. Terrible, terrible. Yo te lo puedo decir. ¿Por qué? Y porque en este caso no se ha establecido todavía, después de 11 cuerpos y 9 meses, cuál es la conducta delictiva. El caso es terrible. De la doctora y de todos los miembros de la... Pero era un robo. Existía un tiempo, un lugar, alguien al que se derrubó, una víctima. Acá no existe. ¿Qué era? ¿Corrupción de mayores? Corrupción de mayores, que es un tipo penal. Estando en la cárcel, muchas internas o las mismas celadoras te preguntan, ¿y usted por qué está? Corrupción de mayores. Corrupción de mayores. ¿Cómo? Sí, corrupción de mayores. Pero existe la figura de corrupción de mayores, ¿o no? El tipo penal existe en el Código Penal. Lo que pasa es que en este caso no hay ninguna circunstancia, no hay ninguna víctima. Y no hay, indudablemente no hay... ¿Pero qué se supone que era...? Hablemos prácticamente. ¿Qué es corromper a un mayor? ¿En qué sentido? ¿Sexual? Implica engaño o violencia. O sea, falta de la voluntad. Corromper significa... Ah, el famoso lavado de cerebro. Bueno, si existiera el lavado de cerebro, tampoco sería. Porque hay consentimiento. El lavado de cerebro no existe. Lo que no debe haber es consentimiento de la supuesta víctima. ¿Usted me entiende lo que significa eso? No, sí, lo estoy pensando para... Corromper. Corromper significa que a uno le hagan creer que es sociable lo que no es sociable. Vamos a hacerlo prácticamente en este caso de la escuela de yoga. ¿Qué sería? Mantener relaciones... Haber agarrado a una persona y haberla obligado a tener relaciones sexuales diciéndole que si no lo hace se la mata a ella o al marido que tienen preso en la casa. O sea, bajo amenaza. Exactamente. Amenaza, engaño, violencia. Llevarla a una persona, como dice Soler, llevarla a una pensión y es un prostíbulo. O haberla llevado a la escuela de yoga para estudiar y haber tenido relaciones sexuales ahí todo el tiempo, digamos. Por ejemplo. Sin el consentimiento. No existió, pero tendría que haber sido sin el consentimiento. O haberlo engañado, como dice usted. El tipo penal no es eso, lo que usted está diciendo. Eso no es el tipo penal. El tipo penal es mucho más preciso que eso. Y tiene límites, tiene una base jurídica que lo sustenta. Porque si no... ¿Y suele ser violencia o engaño? Dice usted. Exactamente. ¿Sabe lo que pasa? Si no, el sistema jurídicamente se ve seriamente dañado. Porque usted está extendiendo una conducta al campo de la moral y la ética. Y eso no es derecho penal. El derecho penal implica que hay una norma antes. Es el principio de legalidad que hace que subsistan los principios constitucionales que acá se vieron violados. El de defensa. El principio que dice que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dígame, ¿y las pruebas para esto qué? ¿Cuáles son? ¿Testigos? Mire, no hay pruebas. ¿Han aparecido testigos? El juez dice que tiene pruebas. Mire, yo le digo que no porque yo vi los 11 cuerpos. Yo no estoy discutiendo con usted. Le digo cuando el juez dice que tiene pruebas. El juez dice que tiene pruebas, pero ni en el requerimiento del fiscal, ni en el auto por el cual deja a la doctora Rossi por falta de mérito libre, determina, ni en su indagatoria. En la indagatoria se da el modelo a partir del cual la persona es requerida y es indagada. Tampoco existe un hecho delictivo y menos un hecho delictivo por corrupción. ¿Cuáles pueden ser las pruebas que aduce el juez? Por ejemplo, ¿cuál puede ser una prueba? No sé cuál puede ser. Serán los testimonios. Yo leí los testimonios y ningún testimonio. ¿Sabe lo que pasa acá? Cuando usted empieza con un 126 que no es escarcelable, sentencia... ¿Qué es un 126? Es la corrupción de mayores. Sentencia de entrada. Sentencia, ¿por qué? Porque priva de la libertad todo el tiempo del proceso. ¿Qué le pide la ley? La norma es sencilla. Le pide fundamentelo. Bueno, acá no se fundamentó ni en primera instancia, ni en segunda instancia, ni lo hizo el fiscal cuando requirió. Entonces, lo que hizo es testimonios. La señora que vino acá, que yo me llamo Caterina, yo que sé, algo así, ¿no? La que declaró que había sido engañada y corrompida en la escuela. ¿Y su marido? No, en su testimonio no existe un hecho en el que ella haya sido corrompida. Ni ella, ni su hija, ni nadie. Simplemente sus dichos. Exactamente. Es una cosa interesante, lo decía recién el señor con esa persona que firma. Hay que investigar las denuncias. Las denuncias con las cuales se inician esta investigación monstruosa, violentísima y terrible y arrasadora, son denuncias que no tienen entidad delictiva. Bueno, entonces, doctora, ¿qué pasó? Después de los 16 días de prisión, ¿qué pasó? Después de los 16 días de prisión, bueno, yo estoy tratando de recuperarme. tuve que ir a Palacio por, bueno, para presentarme ante otro juez, por, ¿por qué? Por el delito cometido por las 30 horas que estuvo sin ingerir alimentos y las condiciones vejatorias a las que se vio sometida. Y realmente, Mauro, te aseguro que fue horroroso. Horroroso volver. No solo volver, sino ver pasar a los mismos celadores que me habían llevado. ¿Pero te habían maltratado ahí? No. En la alcaldía, el maltrato, bueno, yo prefería no hablar del tema por ahora. ¿Y de Ezeiza tampoco? Y de Ezeiza, no, en Ezeiza estuve bien. Yo soy una persona sumamente delicada, así que muchos problemas decir todo lo que hace y lo que ha hecho la fundación. Si vos supieras, Mauro, la cantidad de conferencias, más de 700 conferencias. Eso lo hicimos, acá vinieron todos un día. Bueno, nos han dicho que eso era una fachada. No hay tiempo. ¿Una fachada que tapaba qué? Que tapaba... corrupción. Prostitución. La prostitución. Prostitución. Específicamente es lo que se intentó extendiendo todo un principio de legalidad. Personalidades como el señor Maggi o, ¿qué te puedo decir? David Lacroze Ayerza, Roberto Burrich, el comisario inspector señor Alberto Hugo Tomás, el señor Adolfo Bío y Casares. Todos ellos, según han dicho de nosotros, han pagado, han cobrado con favores sexuales. No sé si me entendés. El horror que pesa sobre la fundación y esta gente también se ha visto en cierta forma manchada, ¿no? Vos te das cuenta que es un absurdo. ¿Y qué es? Demuestra obsesión. Más allá de todo, acá hay una obsesión que es característica de los delitos, no de la actividad jurisdiccional. la violencia y la fuerza demuestran no actividad jurisdiccional que es la que requerimos. ¿En qué queda el caso ahora? ¿Cómo quedás vos, por ejemplo? Yo estoy libre con falta de mérito. ¿Esperando qué? El caso sigue. Por eso, esperando. ¿Sabés? Esperando. ¿El sobreseguimiento de ya? No. ¿Estás esperando que se cierre la causa? Que siga la causa, que se cierre, que termine. ¿O no? Que estamos también intentando que los mismos poderes ejerzan su control y determinen el límite que debía haber en la actividad jurisdiccional en este caso. Y más allá estamos tratando como abogada, se lo digo, de que se cumpla la ley. El código penal existe y las normas se cambian en el poder legislativo, no en un juzgado de instrucción. ¿Y usted qué puede hacer con el juez? Seguir trabajando como abogada y seguir presentando... ¿Qué instancias tiene como si no le satisface lo que hace el juez? ¿La Comisión de Derechos Humanos? En este momento ya la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados presidida por el diputado Claudio Mendoza tiene... Primicia, a ver... 400 denuncias y 1.600 adhesiones. ¿Sobre el tema de ustedes? Sí, sí. ¿Por qué 400 denuncias? Y es la gente que se ha visto perjudicada, porque si bien había alumnos, había familiares de alumnos que también se vieron perjudicados. Fue realmente muy violento. Fíjese que quien quiere investigar algo no lo disgrega, lo hace permanecer para ver si realmente hay un delito. Acá se se digregó a la gente haciendo allanamientos y la prensa, la prensa es terrible, todos nos hemos visto perjudicados. Muy bien. Yo te agradezco muchísimo, Mauro. ¿Por qué? Porque vos sabés que a veces nos dicen que por qué salimos a los medios, pero realmente salimos a los medios para limpiar un poco... Han cambiado las cosas. Decirle a la gente que es eso, que las cosas han cambiado en el país, las circunstancias, los medios actúan de otra manera, la gente ve televisión de otra manera, la gente se entera por televisión, te enterás de la invasión a Haití en el momento, tenés un cuadro de información mucho más rápido que antes, la CNN cambió el mundo, bueno, ATC no será la CNN pero llega a todo el país y la gente se entera en todo el país de lo que te pasó a vos, ¿qué tiene de malo salir los medios? No hay que callarse la boca, me parece a mí, esta es mi actitud. No, sobre todo cuando uno lo hace por amor a uno mismo y por amor también a las instituciones que deben persistir, purificadas y dentro de su actividad. Suerte. Yo te vuelvo a repetir que cuando pueda hablar voy a estar. Estoy seguro. Ahora recuperate, vos estás muy caída físicamente, ¿no? Sí. Y no vale la pena. Sí. Gracias, ¿eh? Gracias a vos, Rojas. ¿El asalto dónde fue? En Isidro Casanova. ¿A qué asaltaron? Un molino donde se labora la harina. Sí. ¿Cuánta gente lo asaltó? Se supone que tres personas. ¿Y se llevaron? Sí, robaron, llegaron a robar. ¿Se llevaron qué? No sé, no sé. Ahí apareció alguien que dijo fue Rojas. Claro. ¿Y ese quién fue? El comisario este, Miguel Ángel Canelo. Pero no se puede hacer tan burdamente eso. Algo pasó por lo que el comisario lo involucró a usted. ¿Eran policías los que asaltaron? No. ¿Y usted dónde estaba en ese momento? En la división sustracción de automotores en zona norte. ¿Usted qué estaba haciendo en el momento del asalto? Yo estaba en mi casa. Es decir, ese día, a esa hora exactamente, estaba en la clínica Córdoba haciéndole sacar un yeso a mi madre. ¿Y no lo puede probar? Sí, en su momento ofrecí para probarlo, pero en el juzgado no... No me lo aceptaron. Si tiene un testigo que estaba con él a tal hora. Yo no entiendo mucho. Después en causa prueba, es decir, en etapa de causa prueba, había dos testigos que en virtud de ellos me bajan la prueba en tibia y me mandan a cárcel. Un testigo era policía. Creo que en la actualidad es sargento, sargento primero. Pero cuando lo citan en el juzgado dice de que él, es decir, me había reconocido que no me había reconocido directamente. Pero el abogado mío le pregunta que había un acta de reconocimiento fotográfico. Dice, no, pero yo no lo reconocí. Si yo no... No sé. Y lo procesan por falso testimonio. Ajá. Es decir, en la justicia yo recibí una respuesta. Yo, aunque tardía, pero sigo creyendo en la justicia. A mí, lo que se armó todo fue dentro de una comisaría. Pero ¿y por qué cree que pasó eso? Y porque necesitaban esclarecer. Hay muchas presiones. Es decir, a cuatro cuadras de la comisaría fue el hecho. Se necesita esclarecer ese hecho. ¿Y por qué lo ponen a usted? Bueno, porque necesitaban un chivo expiatorio, se tenía que esclarecer, dieron las características físicas, uno era morocho, de bigote, petizo, el arma, dice que era como la que usa, como dicen los testigos, como los que usa la policía, y bueno. Está bien. Lo llevaron a la comisaría, le mostraron el legajo. No entiendo mucho, pero si a usted le dicen dónde estaba, no, mire, yo estaba en la clínica, ¿cómo? Hay un testigo, era el médico que le sabe a mi mamá, qué sé yo. ¿Cómo no se va a aceptar? Declaró la directora, porque yo, para hacerle atender a mi mamá, tuve que hablar con la directora de la clínica. Y se fijaron en la ficha y figuraba de que hoy ese día, esa hora, estaba en la clínica de Marón. Entonces, entiendo. Pero en el juzgado lo escucharon después de dos años, eso. Ah, bueno. ¿En el juzgado de quién? En el juzgado del doctor Daniel Gómez, juzgado número 10. Qué barra. Es decir, ¿por qué? Porque hay toda una serie de pasos. Una vez que te bajan la preventiva, te mandan a la cárcel y bueno, arreglate. Si tenés suerte, esa fue así, ¿no? Y después la cámara decidió que no, pero ahora sí. No, 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 el mismo juez. Ah, ¿el mismo juez fue? Sí, el mismo juez establece de que soy inocente y que procesa a la instrucción, es decir, a uno de los que firman el reconocimiento, se interviene en una comisaría porque hubo una falsedad ideológica, porque falsificaron una fecha en el sumario, se lo procesa al secretario del sumario, sale con pedido de condena. Qué barra. Sí, es terrorífico. Yo de adentro de la cárcel tuve que ayudar juntamente con mi señora porque en la cárcel es un submundo, ¿no?, que se mueve entre todas las informaciones. ¿En Olmos? En Olmos. Y bueno, con datos que recogía de ahí que me ayudaba el jefe penal porque yo era asistente del jefe penal porque yo no fui operativo en policía, yo soy administrativo. Ah. Este, fui en la división sustracción de automotores, estuve de pagador, es decir, pagaba los sueldos. Acá yo considero de que se nos involucró a nosotros, no precisamente a mí, se lo involucró al oficial que estaba conmigo porque había una enemistad, ¿no?, entre el comisario este y el oficial. Y bueno, fuimos todos en la misma bolsa. ¿Los mandaron al enfrente, como dicen, en el barrio? Sí. Gracias a Dios, bueno, pude, pude zafar. ¿Se bancó los mil días en la cárcel, más o menos? Y otra no queda. ¿Pero los bancó más o menos bien? Sí, sí. ¿Eh? Gracias al apoyo, mi señora viajaba tres veces por semana a Olmos. ¿Y tuvo chicos en la cárcel? Sí, dos. Bien. ¿Tiene cuántos, tiene nueve? Nueve. De los cuales, me dijo seis, están enfermos. Ahora tengo seis enfermos, me están por desalojar. Qué barba, todo eso a consecuencia. Mi policía todavía no me escucha. Mi institución, que... No, bueno, le acaba de decir el secretario de Seguridad que sí, que el miércoles se lo va a arreglar. Sí, me dijo. Y ojalá que... No, sí, sí. Le dijo que le corresponde por lo menos la indemnización. Claro. Que no sé cuánto será, pero va a tener que arreglar un montón de cosas. Claro. Porque usted no quiere volver a la fuerza. No, yo no estoy atrás de una demanda, como yo el otro día estuve mirando acá por televisión una demanda a la institución porque no, lo veo muy lejos. Es decir, aparte no estoy atrás de... Yo lo que quiero es que me devuelvan lo que me sacaron. Claro. Pues eso se lo van a devolver, seguro. Es decir, los saberes caídos. Sí. Ver, a ver... Sinceramente, no sé si lo tendría que pensar para volver a la institución porque recibí un golpe muy grande, no, no, no. Es decir, tengo temor de todo. No, 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 no soy el mismo policía de antes. Claro, se ha quedado traumatizado, asustado. Y sí, medio con temor, medio con temor. Bueno, no vuelva, cobre la indemnización y viva, ponga selva con eso, qué sé yo. Para qué volver, traumatizado no le conviene. Claro. Pero no sé, se me ocurre decir desde la voz alta. Este, el... Por lo menos no ahora. Un testigo que fue policía, es decir, fue desacreditado y procesado. El otro, yo cuando salgo de estar detenido, a los tres años, pensaba que era un error de visualización, porque de 34 que me reconozca uno, pensaba que era un error de visualización. Sí. Me voy a la casa, me voy a la casa y ahí establezco de que él no me había reconocido. Y me dijo de que el que realmente del que asaltó, era un hombre grande, de constectura... ¿Y entonces qué pasó? Que él dice que lo llevaron del juzgado a la comisaría a reconocerme, a hacer la rueda de reconocimiento, lo hacen mirar por una mirilla y dijo tres veces que no estaba. ¿Y por qué no estaba? Después lo hacen pasar, lo hacen pasar a una oficina donde estaba un oficial uniformado y le dice firma acá. Y le hicieron firmar el reconocimiento positivo. Dice que eso es por confiarse en el... Él se confió en el uniforme, un poco de que tenía miedo porque nunca había hecho esa serie de trámites. Bueno, la cuestión que él tampoco me había reconocido. Cuando fueron... Cuando estuvieron el cronista de Clarín, es decir, que iban a ir un día a mi casa, yo le fui a avisar y él vino para... para... para dar su... su nota también y me dijo que me iba a acompañar a donde sea porque él no me había reconocido, que yo no soy. Bueno, ya está claro. Él le dijo Pioti que le van a... Ya está en libertad. Lo duro es lo que vivió para atrás. Sí, la verdad que sí. No se lo debole nadie, aunque le paguen porque es muy traumático. No, yo tengo dos... Mis hijos cuando volví a casa estaban acostumbrados a que los atienda mi hermano y a mí no me reconocían como el padre, los más chiquitos. Tuve que hacer una serie, un proceso para que me reconozcan, que me digan papá, no me decían tío. Es decir, hubo uno que no me conocía. Bueno, ¿se quedan unos minutos? Sí, sí, sí. Gracias. Llegó su turno, doctor, el abogado del diablo. No, no me diga eso. Ah, es un chiste, no se va a enojar conmigo. Es un chiste que no lo vi. Claro, pero es preocupante. ¿Precupante sabe por qué, Mauro? A ver. Porque en estos últimas... ¿Muchaste caso? Sí, pero... ¿Y ese caso? Lo que pasa es que el caso del señor se ve que en su momento doctor Gómez, que para mí, de mi punto de vista, es un excelentísimo juez, muy correcto, ha tenido algún elemento y ya está demostrado que después en su fallo le ha dado... No, no, lo que pasa es que a mí el primer juez fue la doctora Morris Douglas. Que hoy es jueza federal. Es decir, el juez Gómez agarró los últimos tramos a mi causa. Será un buen juez pero le estuvo inocente tres años en prisión. Bueno, eso es el retardo de la justicia, que es lo que pasa y por eso hay tantas quejas en los penales, por eso aparecen las sábanas colgadas pidiendo el pacto de San José de Costa Rica, que dicen que... Bueno, una de las cosas que dice que después de los dos años que una persona no es condenada tiene que ser descarcelada. De ahí donde... ¿Corrupción de mayores? No, yo esos temitas nunca tuve... Nunca tuve un temita en una corrupción de mayores. Nunca fui solicitado por una corrupción de mayores. Sí, sí, por eso le digo, pero yo nunca he tenido la experiencia de... No, usted lo llama... Existe la investigación. No, 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 no existe el tipo de... Bueno, por lo general mis clientes no son los que corrompen a mayores justamente. Riffi y todas esas cosas. Lo que pasa es que no, no es Riffi. Acá en las últimas semanas tuve tres causitas que bueno, que han... Bueno, han tomado una... ¿Qué causitas? ¿Es que apoye delincuente más perigoso del país? No, no, el segundo comando que fue a rescatar a cuatro personas, a cuatro detenidos que estaban en la unidad de Batán. Partimos de ahí. Después partimos que el día jueves aparezco, bueno, como muchas veces he aparecido, en la madrugada en un hecho delictivo donde todavía estaba sucediendo. Y después el viernes aparezco en el penal de Villa de Voto por el tema de... De Valor. De... De Luis Valor y Sosa Guirre. Los delincuentes más peligros del país escapados. Claro, pero ¿qué pasa? Acá no... Estoy como se puede decir en la voz populi que uno dice que a veces esto sí me preocupa porque como hay jueces correctos hay jueces que, bueno, que no desempeñan desde mi punto de vista muy bien sus funciones. Como hay buenos periodistas hay malos periodistas hay buenos abogados y malos abogados. No, pero no le reprochan eso. Lo que le preguntan a la gente es primero. No, 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 Mauro, pero espere, espere. Usted dice que no me reprochan. Yo le voy a explicar lo que me pasó hace ocho meses atrás. Por eso le digo que para mí esto es normal y para la gente no será normal. Pero a mí la opinión de la gente realmente me preocupa poco. A mí, ¿sabe lo que me preocupa? No puede ser tan soberbio usted. No es que se escute un soberbio. Yo le digo lo que yo pienso. Si ahora me quieren creer o no me quieren creer, es otro tema. Pero me preocupa poco la opinión de la gente. ¿Sabes lo que me preocupa? La opinión de un magistrado o la opinión de una instrucción. ¿Por qué? Porque hay juzgados que realmente parecen comisarías no juzgados. ¿Se da cuenta? Hay jugados que en vez de impartir justicia parecen dependencias policiales. Entonces, ¿qué pasa? Yo me presento por requerimiento de un cliente mío que, bueno, que se le imputaba de venir de robarse un banco en el cual este muchacho se venía de tirotear con toda la policía de la provincia de Buenos Aires. Estaba en un total estado de desesperación donde tomó una casa y agarró a una señora y a sus dos hijitos como rehén. Y este muchacho estaba con dos granadas en la mano y una nueve milímetros. Y que dice llame por favor a mi abogado y imagínese cuando yo me entero de esa situación llego, bueno, más rápido que una ambulancia. Resulta que cuando llego estaba el SEID, helicópteros, toda la policía. Me meto en la casa para colaborar porque ese muchacho estaba completamente fuera de sí. Imagínese que viene de inutilizar cinco patrulleros de tirotearse con un fal con toda la policía de la provincia de Buenos Aires con dos granadas en la mano y con dos chiquitos. Saco a los chiquitos de adentro de la casa y eso estaba firmado por un cronista de Nueve Diario. Saco a los chiquitos de adentro de la casa arriesgando mi vida. Ojo, Mauro, porque hay que estar con dos granadas con un señor que está todo ensangrentado abrazado a una familia. Saco a los chiquitos de adentro de la casa saco a la señora de adentro de la casa me quedo como rehen a la hora que cae el magistrado y en vez de decirme doctora Tinfale muchas gracias fui a mi casa me tomé cuatro lesotanil parecía la momia y el señor magistrado me manda a buscar por dos patrulleros para preguntarme una testimonial donde estaba yo cuando robaban el banco esto es una locura si yo no me pongo un poco recio en la forma de actuar ese magistrado me deja preso entonces lo que pasa que hay unos magistrados que vivieron atrás de un escritorio y no saben lo que es la calle entonces ¿saben cuál es mi preocupación? que algún magistrado pueda confundir que uno es parte de esa banda o parte de ese grupo electivo ¿qué pasa? yo defiendo porque bueno yo siento una satisfacción muy especial cuando logro la libertad de una persona que no se paga con dinero si es un delincuente lo dirá la justicia yo no soy quien para juzgarlo pero en el momento que lo detienen para mí es una persona más ¿no se defiende a Valor? por ejemplo ahora está probado yo le explico todavía aparentemente yo no creo que esté probado que es un delincuente tiene causas en proceso que todo el mundo sepa a mí no me interesa yo voy a agarrar una causa y voy a decir Luis Valor ¿será delincuente o no? cuando lo diga la justicia no yo para mí es una persona que está privada de su libertad y que se encuentra en una unidad penitenciaria yo lo que hago en el tema de la fuga depende con quién es una pequeña sutileza en el tema de la fuga ¿qué pasa? como viene sabido dentro del ambiente no dentro de la gente que no entiende de esto dentro del foro penal uno los presos tienen ciertos códigos que el abogado penalista que convive que convive porque yo estoy mucho dentro de los penales ya va conociendo va respetando y se va haciendo a los códigos que tienen los mismos presos entonces uno recibe un llamado telefónico ¿por qué? porque se ve que los presos en el momento de escuchar el tiroteo presumieron que Luis Valor y Sosa Aguirre habían sido capturados por el servicio penitenciario automáticamente me llaman al movicón ¿quién lo llama? no recuerdo en este momento quién me llama ¿lo llama un preso? no sé si fue un preso o un familiar ¿llaman? ¿van al teléfono público y lo llaman? no, no van al teléfono público dentro del penal tienen teléfono ¿y lo llaman? y me llaman yo estoy en Aedo llego a Devoto en 10 minutos cuando llego a Devoto para interponer un recurso de avias corpus ¿por qué? porque usted imagínese que una persona que se está fugando cuando la recapturan yo creo que no lo van a tratar muy bien a ese muchacho no sé yo le digo que no ¿por qué? porque cuando pasa un motín y este tipo de personas que son muy conocidas dentro del penal iban a sufrir una terrible paliza que no le quede ninguna duda ¿cómo dice eso doctor? usted que es tan lógico y tan formal hasta que no se pruebe no puede decir eso es que mi experiencia lo dice porque en el motín anterior tuve problemas con otro interno mío y hoy te está trasladado a la unidad penitenciaria de caseros se ve que tuvo problemas ese muchacho ahí adentro entonces yo iba a presentar un recurso de avias corpus en favor de esas dos personas para que no sufran ningún gravamen en su privación de su libertad nada más que eso eso fue mi función ¿qué pasa? no defiende a valor no, no, no yo no estoy defendiendo a ningún valor ni estoy defendiendo a Sos Aguirre menos cuando ahora están en la calle es decir que yo me presenté a la unidad para interiorizarme si esas personas se iban a sufrir un maltrato cuando me presento y hablo por esas personas todo el servicio penitenciario casi se me tira y me mete para adentro pero además ¿usted no lo puede defender estando en la calle? no, no, no yo no defiendo a personas que están en la calle yo defiendo a personas cuando tienen problemas con la justicia mientras están en la calle ellos hacen su vida ahora ¿qué pasa? acá no podemos dejar de darse cuenta o la gente tiene que entender y si la gente no lo quiere entender ese es un problema muy grave cuando una persona sale a cometer un hecho delictuoso tiene familiares eso es claro si la gente no lo sabe yo se lo informo ¿tiene familiares? familiares, amigos o compañeros de hecho ¿lo llama? no, no ¿qué le dicen? imagínense si un muchacho sabe que va a robar un banco el banco cierra a las 3 de la tarde si hay un amigo que sabe que ese muchacho fue a robar un banco es cómplice y el señor está bien pero yo al amigo no lo conozco y el señor no regresa a su casa a las 5 de la tarde ¿sabe lo que hacen? dicen doctor Etinfale ¿puedes salir a buscar a tal persona por la zona de la provincia de Buenos Aires? por cómplice al amigo ese ¿a quién? pero yo no lo conozco al amigo ni quiero saber cómo se llama no, ¿sabe lo que pasa? a mí cuando me llaman por teléfono yo reparto tarjetas todos los días por los penales entonces hay mucha gente que me conoce yo cuando alguien me llama ese aparatito yo no pregunto quién me llama porque ¿sabe lo que pasa? en esta profesión como hay buenos jueces hay malos colegas pero no, no, no aquí hay que ser realista al abogado defensor como una institución está contando lo más oscuro de la profesión doctora usted puede preservar pero usted no me puede dejar a mí decir que en la sala de abogados hay una lista de colegas que son traidores entonces eso se lo voy a explicar si yo se lo puedo informar a usted ¿se da cuenta? entonces no es que yo desprestigio sino que realmente yo me manejo lo más oscuro de la profesión de abogado es que es real lo que pasa es que yo en estos momentos estoy pasando por un momento que es muy preocupante porque si tengo miedo que mañana un juez porque no le guste que yo llegue en el momento de que está el tiroteo se le ocurra intentar pensar y que le pase como a usted que me llame me solicite me indague y después a los 20 días me vaya yo sobreseído por falsa de mérito y me coma 20 días compartiendo una penitencia es que son los riesgos del trabajo la forma en que usted lo encara está perfecto pero lo que pasa es que yo encaro mi trabajo pero dentro de la ley porque mejor que yo no conoce nadie la ley entonces yo no salgo de la ley ahora que haya gente que se pueda equivocar que el abogado sabe no, no yo por mi seguridad no quiero saber nada de lo que hacen mis clientes ni dónde viven ni cómo se llaman ¿saben por qué? porque el día de mañana le pasa algo a ese cliente y ¿sabe lo que primero puede pensar cualquiera? el abogado te denunció entonces yo por mi seguridad no quiero saber nada no me interesa nada lo único que me interesa cuando un cliente me llame yo voy a ir y voy a seguir yendo muy velozmente y voy a tratar de llegar antes de que llegue cualquiera a solucionarle el problema a mi cliente ¿por qué? porque esa es mi profesión si a la gente le gusta o no le gusta bueno, ese es un problema de la gente yo te confundo ¿ustedes definirán a cualquier cliente que lo llame? yo defino a cualquier cliente pero no a cualquiera determinados casos porque yo no le voy a agarrar nunca un caso de violación ¿y cómo sabe que Valor no violó? no, no no es justamente este delito ¿asaltó así? este muchacho justamente no, no, no este muchacho se lo nombra 50, 70 asaltos sí, pero justamente no son 50, 70 asaltos los que se le imputan que yo no sé y no tengo conocimiento que se lo hayan comprobado son hechos de camiones de caudales bancos y grandes empresas no son justamente la delincuencia que viola asesinatos, doctor dicen perfecto ¿pero cuál es la diferencia entre un asesino y un violador? usted defiende usted me está preguntando ¿a qué tipo de cliente yo puedo entender? yo no defiendo a cualquiera yo defiendo al cliente que a mí me gusta no al cliente pero usted dice un violador no el delincuente más peligroso que tiene en la historia del país sí perfecto pero la diferencia es esta que yo a mi cliente lo elijo esa es la diferencia ¿cómo hace para elegir uno que es el más importante de la historia de la delincuencia y al violador no? ¿cómo hace usted? perfecto porque si yo estoy en el foro penal y a mí me gusta penal perfecto me gustan las causas más difíciles pero las causas de violación no quiero saber nada bueno gracias doctor ¿cómo le va, embajador? ¿qué dice? ¿usted es abogado o no? sí, no soy penalista pero estoy abogado ejercí durante 19 años ¿escuchó con atención o...? sí, sí el tema penal es fascinante ¿no? sobre todo porque la gente cree en general la gente cree que el abogado defensor tiene que hacer un juicio sobre su cliente y él está para defenderlo no para condenarlo ¿no? está bien no, yo escuché la metodología no, yo no lo que escuché es la metodología porque además depende de con quién se relacione usted una cosa será defender a la doctora Rossi por ejemplo otra cosa será defender a Rojas y otra cosa a valor claro, lo que pasa es que yo no tengo la suerte de tener casos como la doctora Rossi ¿usted no se elige los casos como valor? es que bueno que yo ya estoy catalogado como un abogado defender este tipo de delitos ¿por qué? y bueno ¿por qué? le puedo preguntar groseramente porque yo tengo idea ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué son los que más plata le da? primero económicamente me conviene segundo no todos los abogados llegan a este tipo de público ¿por qué? porque en el transcurso esta gente se siente muy traicionada por muchos colegas entonces ¿qué pasa? cuando uno tiene una buena actitud con la gente y se preocupa porque no es solamente defenderla esta gente cuando está detenida sufre muchos gravámenes en su detención entonces uno tiene que velar porque su detención sea dentro de los derechos que esa persona tiene entonces bueno uno cuando ya es conocido dentro del penal los mismos clientes lo llaman porque esta gente es gente que ha estado alojado mucho tiempo en los penales y justamente la abogada de la señora puede llegar a conocer a la señora porque la señora le puede haber dicho mirá que esta doctora es una muy buena doctora pero por conocimiento mis clientes salen de dentro del penal y se relacionan conmigo dentro del penal ¿se da cuenta? entonces cuando vamos a hablar de cierto tipo de clientes bueno son clientes muy conocidos y en los cuales se conocen en el ambiente penal todos ellos entre sí entonces dicen bueno llámalo a Víctor que Víctor es un buen abogado no te va a traicionar no te va a delatar no te va a preguntar donde vivís entonces uno de esa forma va absorbiendo aparezca todo el código usted claro todo el código lo que pasa es que lamentablemente Mauro sabe donde es mi preocupación alguien lo tiene que hacer digamos que la gente se crea que uno está fuera de la justicia yo estoy dentro de la justicia ¿y sabe por qué estoy dentro de la justicia? porque la conozco mucho mejor que los delincuentes entonces yo me cuido ¿y sabe cuál es mi seguridad? no saber lo que ellos hacen porque esta es una gente muy delicada por todos los hechos que ustedes dicen no que yo digo como toda la gente lo habla yo lo digo porque lo leí de superbanda son muchachos que no andan en cosas chicas como uno le diría esto no es una gente que va a ir a saltar a un almacén no es una gente que le va a ir a pegar a un remisero un tiro en la cabeza no es una gente que va a ir a saltar a un taxista y le va a pegar un tiro en la cabeza ¿se da cuenta? son distintos tipos de delincuentes porque dentro de la delincuencia hay gente baja y gente alta dentro de la delincuencia no dentro de la delincuencia esto son los de Recoleta digamos ¿cómo? esto son los de Recoleta no son de Recoleta pero vendría a ser lo que uno puede llamar delincuentes VIP dentro del penal ningún código lo dice ninguna ética profesional lo dice pero dentro porque es un submundo usted tiene que conocer lo que es el submundo del penal no le agradezco estoy muy cómodo yo lo conozco chao gracias le quedan 5 minutos para el embajador aclarar nada más que la doctora Ballester no es mi abogada defensora que mis abogados defensores son el doctor Mario Fenzel el doctor Santiago Ken y el doctor Federico Figueroa y yo formo parte del equipo con ellos es un equipo y yo le quiero decir otra cosa la justicia se puede aplicar porque existen los abogados defensores o sea que es fundamental el rol del abogado defensor eso lo conozco gracias gracias apasionante cada profesión tiene sus tiene los sures bueno el tema son dos preguntitas es Haití ya se sabe que no hay invasión definitivamente y no se sabe que pasa con Cedras últimamente hay una invitación aparentemente formal periodística del presidente que dijo que podemos dar así lo interpretó de cualquier otra manera y la realidad indica que no se sabe Cedras viene aquí o no ¿puede venir? le digo dos cosas yo le pidía que cambie de palabra porque el presidente no lo ha invitado a Cedras es una fea palabra mire para decirlo diplomáticamente yo creo que Cedras es un dictador repugnante ah si de manera que uno no invita a una persona así lo que yo creo que ha hecho el presidente con el cual todavía no tengo oportunidad de hablar pero es fácil interpretarlo es decir la Argentina como un aporte más a la pacificación de Haití bueno se traga un sapo de invitar a un personaje como este de invitarlo no de ofrecerle a un personaje como este un derecho que tienen todos hasta los peores delincuentes es a que se le apliquen leyes y el derecho de asilo está muy desarrollado en la historia y en la parte jurídica de toda manera latina y el derecho de asilo se ofrece y se aplica lo que es importante es que la gente sepa que cuando uno asila a una persona no le está dando ni apoyo ni impunidad justamente uno de los caracteres uno de los factores del derecho de asilo es que pone al asilado a disposición de los jueces de origen o los jueces del derecho internacional o quienes en el derecho internacional le reclamen por ejemplo faltas a los derechos humanos de manera que creo que el recuerdo que hizo el presidente de Menem de que el derecho de asilo está vigente es otro aporte más de un país como este y de un gobierno como este que frente a la crisis de Haití prefirió colaborar y no mirarla de afuera bueno saquemos la primera invitación que parece que en el contexto no encaja lo que hizo es recordar que existe el derecho y que la Argentina está dispuesta a colaborar como lo estuvo en otros campos en la reconstrucción de Haití y si tiene que asilar a alguien así bueno se estudiará se verá bueno de ahí a que a que venga Cedras hay distancia hay distancia porque tiene que pedirlo tiene que ajustarse a ciertos requisitos y la Argentina después decidirá si lo hace o no bien y que pasó concretamente con Cedras que es lo que hizo ¿qué aceptó? bien Cedras aceptó lo inevitable que es no llevar a parte de su pueblo a un nuevo baño de sangre totalmente inútil para sostener a un gobierno como el de él totalmente irrepresentativo y que no tenía futuro alguno Cedras tenía a su pueblo como un rehén simplemente como un rehén entonces hemos conseguido que el delincuente suelte al rehén a cambio por lo visto de cierta de cierto olvido de sus pecados bueno esto lo decidirá lo decidirá quien le vaya a dar la amnistía que aparentemente le van a dar hay un olvido de sus pecados si aparentemente se está conversando un tema de amnistía pero ya eso es un problema de Haití no es un problema nuestro que no nos corresponde lo que yo quisiera reivindicar acá es que muchas veces se dice que hay guerra cuando fracasan los diplomáticos lo cual es cierto bueno aquí no ha habido guerra así que algo habremos hecho bien y esa declaración de que prefiero morir inmolado antes que se dio que retirar me hizo que dijo se verás bueno yo creo que la historia está llena de fanfarronadas como esta ¿no? muy bien muchas gracias embajador último corte solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente que la reseca muerte no me encuentre hay amores que se suman con los años hay amores oficia este bloque del señor Mauro Viale Música Visión para su producto Grill Estilo reúnen una compacta unidad cuatro artefactos un horno con termostato una parrilla con termostato un tostador de pan y factura y un gratinador se utiliza y realiza todas las funciones de un horno de mayor tamaño sin dejar humo ni olor comprelo ya en 12 cuotas de 19 dólares con 90 llamando a Música Visión 786-6666 y por esta compra tiene un regalo consulte con la operadora bueno ayúdeme doctor no que no es el que está en la cama no es doctor el de al lado doctor realizando el que pincha el globo a la silicona el que pincha la silicona quedan dos minutos como mucho se anima a plantear el tema y después lo desarrollamos yo creo que es importante que ¿lo cuenta él? yo creo ¿no? cuento señor como quiere tuve un retorcimiento testicular en el año 87 ¿usted? si ¿y por qué? ¿qué es eso que me muestra? esta es la prótesis ¿prótesis de qué? siliconas ¿pero la prótesis ¿en qué lugar? testicular ¿esto es? este es el si la verdad ese parece mucho entonces permítame una sonrisa ¿y? si es gracioso el tema no sé si es gracioso es para sacar una variable y este bueno los médicos recomendaron que me tenía que poner una prótesis por una cuestión estética y este ah estética y de balanceo del otro testículo para acompañarlo no es funcional bueno toda la historia esa no es el mejor de los lugares para la estética considerando que las personas jóvenes le puede afectar psicológicamente no sé cuánto y se lo hizo exactamente costó unos buenos pesos y no sirvió ¿cuánto costó? en aquel tiempo no sé ¿cuánto de cuánto? pesos uruguay ¿cuánto? pesos uruguay no, pásalo a dólares si no quiere ¿cuánto ahora sale? doscientos y pico de dólares doscientos dólares ¿en qué año? 87 87 ¿no le sirvió para fines? me vino un un retorcimiento nuevamente con la prótesis con uno un rechazo claro ¿una sola prótesis? sí, una no uno normal se puede ser uno o dos usted sabe usó uno el otro no está todo bien el otro todo bien y se le retorció digamos sí, la prótesis hizo la orquítis de vuelta ¿y qué? ¿le dolió? quedó un hematoma grandísimo y me sacaron la prótesis tuve una mecha como un mes y ahí está el cuerpo del delito ¿y cómo quedó ahora? ahora normal tengo alguna vez enfriamiento en la zona esa y eso pero está bien usted de lo que tiene que estar bien está bien eso depende eso no depende de la prótesis lo que creo que es importante lo que viene a certificar es que el glúteo por un lado aquella vez los pechos por el otro y ahora por si faltaba algo era el otro izquierdo o derecho es este derecho es que la realidad es que estamos yendo al hombre de plástico Mauro no vamos camino al hombre de plástico a mí no me enganchan con eso no estamos yendo al hombre de plástico se lo engancharon a él porque dormía porque dormía porque dormía en aquel tiempo y no pero no tuvo riesgo terrible lo que pasó fue un retorcimiento eso que cuando uno dice ay eso no 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 estuvo internado ah también es una cosa fue más grave fue bastante más serio yo lo recomendaría después lo contamos para usted tampoco yo ya dije vos sabés que yo digo que las únicas que se arrugan son las prótesis yo le tengo miedo a esas cosas qué lindo tema lástima que cayó a las 11 ¿lo desarrollamos en otro momento? ¿cómo no? o se va vive acá o vive en Uruguay en Montevideo un día más lo desarrollamos hasta luego a las 2 uh-huh 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 what you do and what you don't uh-huh what you will and what you want uh-huh what you can and what you can't uh-huh this is what you've got to know love you go it didn't show it's a little bit it's a little bit it's a little bit you like me I don't like you you like me da 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 I don't love you you don't love me da 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 I don't love you you don't love me Gracias. Gracias. Gracias.